A 57 años de su muerte, el novelista, ensayista y dramaturgo francés Albert Camus, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1957, aún es recordado por su vigoroso estilo para reflejar la filosofía de lo absurdo y la sensación de desencanto. Considerado por algunos como el representante del existencialismo ateo, Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Drian Argelia. Fue periodista y creó una compañía de teatro que representaba a la clase trabajadora. A los 27 años viajó a París donde se inició como redactor en el diario Paris Soin. Dos años después publicó su novela titulada El extranjero y el ensayo El mito de Sisypho, donde predomina el existencialismo. Entre las primeras obras de teatro que el dramaturgo realizó se encuentran El malentendido, Calígula y Cartas a un amigo alemán, mientras que en 1947 publicó La peste, novela donde aborda al hombre europeo de la posguerra, frente a los sentimientos que lo agobian. El novelista es autor de El hombre en rebeldía y el exilio. Además, tradujo al francés La devoción de la cruz de Pedro Calderón y El caballero de Olmedo escrito por Lope de Vega. Camus murió el 4 de enero de 1960 a los 47 años, en un accidente automovilístico cuando viajaba por Francia. Tras su muerte se publicó incompleta la novela que llevó por título El primer hombre, en la cual trabajaba hasta entonces de su muerte, Notimex.